¡Estudiante de secundaria! Se ha llegado el momento de elegir a qué bachillerato quieres ingresar. El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl te invita a que asistas a la Expo Orienta 2018, donde podrás interactuar con representantes de las mejores instituciones educativas de nivel medio superior y conocer cuáles son sus programas de estudio. Asiste este 31 de enero a la explanada de la Unidad Administrativa La Bola, ubicada casi a un costado del Metro Impulsora, o bien los días 1 y 2 de febrero al Centro Pluricultural, ubicado en la Avenida San Ángel Sin Número, en la Colonia Ampliación Vicente Villada, en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Contaremos con la participación de instituciones educativas tan importantes como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Lasalle, entre otras, Expo Orienta 2018. ¡Te esperamos! El presidente municipal Juan Hugo de la Rosa te invita. Nezah, ciudad de todos, Gobierno Municipal.